Esta realidad era un sueño, sinceridad y respeto verdadero, somos algo ya inseparable, al menos yo sin ti, sé que me muero, para nuestro amor no hay límites, no habrá nada que nos separe, nos tenemos respeto sincero, eres un sueño hecho verdadero, no es tan fácil conseguirlo, pero nosotros lo hemos conseguido, sonreímos, lloramos y seguimos aquí, un verdadero y hermoso amor ha nacido, en realidad era un sueño, sinceridad y respeto verdadero, somos algo ya inseparable, al menos yo sin ti, sé que me muero, cada mal que nos pueda llegar, lo venceremos con la felicidad, no sabe nadie, lo que el destino depara, nuestro amor con el tiempo, se dispara, todo lo que nos amamos se verá, todo lo que soñamos, un día vendrá, para nuestro amor no hay límites, no habrá nada que nos separe, nos tenemos respeto sincero, eres un sueño hecho, sincero, verdadero, verdadero, esta realidad era un sueño, sinceridad y respeto verdadero, somos algo ya inseparable, al menos yo sin ti, sé que muero,